Si yo le preguntara qué se está viviendo en Nueva York con una sola palabra, ¿cómo lo describe? Un caos. ¿Qué pasa hoy en Nueva York? ¿Cómo empieza ese relato de lo que vive hoy Nueva York? Bueno, pues aquí en Nueva York, pues como lo dijiste anteriormente, la cosa está bastante grave. Todos los días está saliendo algo nuevo, una nueva historia, cifras de muertos. Entonces, afortunadamente en estos momentos los contagiados, pues la curva de los contagiados ya está un poco más estable, lo que significa que ya no hay tantas hospitalizaciones. Sin embargo, pues las cifras de los muertos siguen subiendo por muchos motivos. Pues hay mucha gente que al principio no acató lo que se debía hacer. Al principio, de hecho, dicen ahorita la última investigación que llegó fue que el virus llegó a la ciudad en febrero. Y llegó desde Europa, pero la gente todavía seguía haciendo la vida normal, muy diferente a cómo eran ahorita en Colombia, que apenas ustedes llegaron, tomaron la prevención de la cuarentena. Aquí no pasó eso. Aquí, de hecho, días antes de que decretaran que todo el mundo tenía que ir a la casa, seguían habiendo eventos deportivos, conciertos y cosas así. Pues son escalofriantes porque son filas de camiones con refrigeradores haciendo fila para recibir los muertos, que son por miles. Sí, sí. De hecho, de ayer a hoy creo que hubo como 500 y pico, no, perdón, 800 muertos, solamente en 24 horas. Entonces, efectivamente, pues las morgueses están llenas. Dicen que no habían visto tanto número de muertes desde lo que fue el 9-11. Entonces, pues los camiones con refrigeradores estaban esperando lastimosamente, pues, a las personas, los cuerpos, para tenerlos ahí porque no hay espacio en las morgues ya. Lastimosamente, y me consta, muchísimos latinos al principio no acataron la orden de cuarentena. Uno los veía en la calle, uno los veía como si nada. Claro que también hay que resaltar que aquí en Nueva York, la mayoría del trabajo forzoso, por así decirlo, el trabajo obligatorio, que son los restaurantes, los domicilios, los hacen los latinos. Entonces, es muy fácil para un latino contagiarse porque le toca estar todo el tiempo en una cocina sin saber si la persona que está al lado de él está contagiada. Y las personas también que están de los domicilios se ven todo el tiempo expuestas. Así ellos están protegidos, ellos están en la calle, están en contacto con personas que están encerradas. Entonces, eso es también uno de los factores por los cuales pasa eso. Ana, si usted va a mercar hoy, digamos, hoy, ¿usted cuánto lleva encerrada? ¿Cuánto lleva en su apartamento? Ya este sábado son cuatro semanas. Cuatro semanas. ¿Cuántas veces ha salido al mercado? Creo que ha salido como tres veces. ¿Y cuando sale, qué tipo, qué pasa cuando sale? ¿Qué es lo que usted ve en la calle cuando sale a mercar? Bueno, cuando yo veo en la calle, cuando voy a la calle, lo primero que veo son guantes tirados en la calle. O sea, la gente aquí no tiene un solo, no tiene responsabilidad y la gente se quita los tapabocas, los tira a la calle, los guantes, la vez pasada salí y conté por lo menos 20 guantes en la calle tirados. Uno no sabe si están infectados, uno no sabe si están limpios. Eso es lo primero que uno nota aquí. Tiene trabajo, perdió su trabajo. ¿Cómo ha afectado esta situación el empleo? Porque lo que hemos visto en general en Estados Unidos es que ha habido una baja en el empleo increíble. El desempleo se disparó. Sí, en estos momentos, pues, yo me encontraba trabajando medio tiempo en un restaurante y el restaurante le tocó cerrar completamente. Entonces, pues, sí, en este momento estoy desempleada. Pero, de todas formas, yo hablaría por la parte de la comunidad mía que yo soy una diseñadora de vestuario y en la comunidad mía lo que ha pasado es que muchas de estas industrias de estudios y demás han tenido que cancelar grabaciones y demás, pues, por toda la situación que está pasando. Sin embargo, lo que es esta comunidad ha trabajado muchísimo para hacer donaciones de máscaras, de batas de hospitales y demás para ayudar y donar a los hospitales ya que no hay. Con respecto al desempleo, no quiero generalizar, porque seguramente mi situación difiere de la de muchas personas que viven aquí en este país, pero lo que somos aquí en la casa, no tenemos trabajo en este momento. La renta no se ha suspendido. Tocó pagar renta, tocó pagar servicios de luz, tocó pagar gas. La siguen pagando arriendo, servicios, teléfono, todos los. ¿No hay una ayuda por parte del gobierno en ese sentido? Sí, dicen que supuestamente, pues, nos va a llegar una ayuda. De hecho, eso fue lo que supuestamente Trump firmó hace unas semanas. Pero eso, la verdad, hasta ahora, pues, no ha llegado. No tenemos ni luz de cómo va a llegar y si nos la van a depositar, no sabemos nada. Pero hasta ahora, la vida sigue económicamente como debe ser supuestamente Trump.